Hola, somos Lígula, estamos aquí en la azotea de Cadenaser para Fuego Chinchetas y vamos a tocar esta canción que se llama Las Redes. Tú siempre calmas mis ansias, llegamos hasta el puente, abajo esperan las redes. Entre lo que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Recupere del ánima la postura deseada. Se liberó mi capa negra. Negra, cae la tarde y la ciudad escampa. Y este paseo no tiene más que añadir. Entre lo que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, ahí. Cae la tarde y la ciudad escampa. Ya recuerdo el camino a casa. Sigo los pasos de otras vidas. Te espero en el lugar de las venidas. Recupere el habla. Contigo de paseo, tú siempre calmas mis ansias. Llegamos hasta el puente. Te espero.